¡Ay! ¡Se encogieron! ¡Tendré que comprar pantalones nuevos! Centro comercial Lo siento, Bob Esponja, pero no vendrá otro cargamento de pantalones cuadrados en meses. ¡Oh, no! En oferta No, no, esos no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, estos pantalones abrazan mi cuerpo! ¡Mejor que mi madre! ¡Hola, Patricio! ¿Notas algo diferente? ¿Pose? 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 ¿Yo te conozco? ¡Ah! ¡Soy yo, Bob Esponja! ¿Bob Esponja? ¡No, no lo eres! ¡Bob Esponja tiene pantalones cuadrados! ¡Ahora déjame en paz, extraño misterioso! ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no! ¡Ese es un pequeño fenómeno amarillo! ¡Hola, Calamardo! ¡Ignóralo! ¡Quizás se vaya! ¡Calamardo! ¡Adivina quién soy! ¿Te conozco, no? ¡Ah, bueno, claro que sí! ¡Soy yo, Bob Esponja! ¡Mírame! Nunca en mi vida te he visto ¡Oh! Quizá estas fotos de ambos te hagan recordar Tú y yo en mi fiesta de cumpleaños Tú y yo en el trabajo Nuestra fiesta de pijama es la semana pasada Y esta no sé dónde la tomamos ¿Y ese eres tú? No puedo creerlo Realmente se fue Calamardo tampoco me reconoció Es como si nunca nos hubiéramos visto Quizás Patricio tenía razón ¡Oh! ¡Está cerrada! ¡Gari! ¡Gari! ¿Puedes abrir la puerta? Dejé mis llaves en los otros pantalones Hola ¿Puedo ayudarle? Patricio, soy Bob Esponja ¡Oh, claro! Es el sujeto de los pantalones redondos Patricio, ¿qué estás haciendo en mi casa? ¿Tu casa? Esta es la casa de Bob Esponja Pantalones cuadrados Al menos lo era antes de que él nos dejara Me hubiera gustado verlo una vez más Ay, Perseves Creo que ya no soy Bob Esponja Tendré que comenzar de nuevo Mi primer día de trabajo Estoy tan emocionado ¿Cómo sé? Has trabajado aquí mucho tiempo ¿Por qué no enseñas al novato? Oh, con gusto ¡Sí! ¿Qué? ¡No! ¿Y qué hago primero? Ah, está bien Toma una cangreburger y colócala en la parrilla No deberías verla ¿Por qué? No creo que se vaya Oh, eso es muy zen ¿Qué sigue, oráculo de la cangrevisión? Me voy al baño Yo también ¿Cómo va eso, jefe? Ah, bien Va muy bien Señor Calamardo ¿Qué lee? Descanso para ir al baño ¿Qué ocurre? ¿Qué están haciendo? A trabajar Sé que Calamardo siempre se queda dormido Pero esperaba más de ustedes, señor Esponja Pero no soy Bob Esponja, don cangrejo En nombre de Neptuno ¿Qué estás diciendo? Digo ¿Cree que estos pantalones son los míos? Son distintos Sí ¿Y? No puedo ser Bob Esponja con pantalones redondos ¿Quién te dijo eso? Patricio Bueno, entonces ¿Por qué no te lo quitas? ¡Orden lista, Calamardo! Vaya, vaya Pero si es Bob Robe Interior ¡No!